ir de inmediato al Departamento de la Libertad con nuestro compañero Javín González. Precisamente el ministro de Salud, que está en serios problemas, está declarando a la prensa. Javín, muy buenos días, directo o en directo. Pero el ministro, bueno, no ha sido preciso al momento de explicar cuántas dosis están a punto de vencerse, ¿no? Hemos formulado la pregunta de que el exministro, Óscar Ugarte, así como Orlando Ceballos, hablan de dos millones, pero el ministro ha sostenido de que ellos, presuntamente, serían los culpables porque compraban dosis para dos meses, a dos meses y medio, y se están venciendo, ¿no? Pero no ha aclarado cuántas dosis hasta el momento, bueno, estampo en pertenencia, tampoco no ha sido preciso de cuánto es que ha disminuido la afluencia en los puntos de vacunación a nivel nacional. Él sí ha reconocido y ha pedido, incluso ha invocado a la población de que acudan a vacunarse, especialmente para aplicarse la tercera dosis, pero hasta el momento no ha precisado tampoco en cuánto ha descendido la afluencia en los puntos de vacunación. A ver, vamos a tratar de acercarnos nada más, porque hay un cordón de los agentes de la Policía Nacional que están resguardándolo, que nos impiden un poco llegar a él, ¿no? Pero vamos a tratar, a ver, ministro, ministro, estamos en directo para RPP, ministro. Bueno, sí, la seguridad de Estado no nos permite acercarnos. Sí, Javier, entendemos el tema de la seguridad y lo difícil que es plantear preguntas a los integrantes del Ejecutivo en este estilo inusitado de gobernar. No nos vamos a resignar, vamos a insistir en preguntar, pero hemos conseguido parte de las declaraciones que dio en la ciudad de Trujillo el ministro de Salud. Escuchemos. Ellos quieren que venga el ministro de producción para que converse con ellos. Ellos están bien indignados. Todos donde puedan ubicar a estos pacientes. Es muy fácil, o es muy fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía, incluso las vacunas eran 24 horas y hacían colas. Hoy día, como no ven, es ya un poquito también de nuestra parte como ciudadano. Mi persona como ministro me encargo de conseguir las vacunas. Semanalmente, 780 mil dosis. Me encargo del presupuesto para el pago del personal. Pero yo les pido a la población, les invoco a la población, acudir a los establecimientos de salud, acudir a los puntos de vacunación. Por favor, completemos nuestras dosis para poder mañana más tarde estar quitándonos la mascarilla, mañana más tarde estar abrazados todos nuestros amigos, todos los familiares. Entonces, acá la lucha frontal somos todos, autoridades y comunidad. ¿Qué le dicen a los críticos? Entonces, que dicen que es responsabilidad de la gestión. ¿Qué le dice a su crítico? Que dicen que es responsabilidad de la gestión esta desaceleración de la vacunación. Bueno, por eso le estoy explicando, creo que he tratado de hacer... Ministro, tengo una precisión para el PP. ¿En cuánto habrá descendido la afluencia en los puntos de vacunación? Y otra, porque el exministro, Hernando Ceballos, con Óscar Ugarte, también han expresado su preocupación porque al 31 de marzo se vencen... Muy bien, entonces... Bien, el ministro Condori, como han escuchado, convoca a la ciudadanía a que vaya a los centros de vacunación. Y dice que antes iban porque, obviamente, estábamos bajo amenaza de muerte. Ahora no vamos porque ya estamos muy confiados. Hay un tema de fondo del cual el ministro tiene que tomar conciencia. El propio colegio médico está exigiendo que deje el cargo. Han hecho una protesta física y reiterativa frente al Ministerio de Salud. 16 colegios médicos consideran que no está calificado para el cargo. Se le ha interpelado en el Congreso de la República y tiene una historia que debilita, obviamente, su principio de autoridad ante la ciudadanía. Eso tiene que tener en cuenta que si un ministro tan debilitado por su propia hoja de vida y por los conflictos que ha desencadenado su presencia dentro del ministerio, que han renunciado funcionarios en Manza, le dice a la ciudadanía, vayan a vacunarse, no le creen, ministro. Usted es el ministro de la venta de agua arracimada y se ha aferrado en el Congreso a decir que era solo agua y ha entrado en una serie de contradicciones que ¿quién convoca a la ciudadanía? Acabamos de escuchar, salvando las enormes distancias, porque es un país pequeño, Israel, de nueve millones de habitantes, que también tiene problemas con la cuarta dosis. ¿Y qué van a hacer? Una campaña profesional de comunicación persuadiendo a la ciudadanía a que vaya. Entonces, las cosas no están bien. Las cosas no están bien porque el presidente Castillo insiste en poner a personas que no califican para un cargo tan delicado como el de salud en plena pandemia. Hacemos una pausa y volvemos.